El primer acorde está en do, el que vamos a ver es do mayor do mayor se sitúa en el primer traste, segunda cuerda ok, colocamos el dedo acá y el otro sería en la cuarta cuerda segundo traste y el otro en la quinta cuerda tercer traste y ahí estamos haciendo ya el acorde de do y aquí rasgamos estamos haciendo el acorde de do mayor el de re mayor acá, segundo traste, tercera cuerda y la primera cuerda en el segundo traste y en el tercer traste, segunda cuerda digamos aquí, tercera cuerda, primera cuerda en el segundo traste y acá en el tercer traste la segunda cuerda, ok estamos haciendo ahí re mayor, ok pues ahí les dejo con esos acordes, practiquen y pueden practicar por lo menos este ritmo acá uno, rasguero, uno, rasguero, uno, rasguero, uno, rasguero, ok ok ¿Vale?